Los cachorros de Chicago siguen con vida en la serie por el campeonato de la liga nacional luego que este miércoles derrotaran tres carreras por dos a los Dodgers de Los Ángeles. Fue un encuentro de cuadrangulares. Todas las carreras fueron por medio de vuelas cercas. Los cachorros iniciaron la fiesta de batazos en la parte baja de la segunda entrada. Contreras la mandó al otro lado entre jardín izquierdo y central. En el mismo episodio Baez pegó un honrón al jardín izquierdo. La respuesta de los Dodgers fue en la alta del tercero con Bellinger mandándola a 378 pies por el jardín izquierdo. Los bombazos continuaron en el quinto. Baez una vez más para los cachorros poniendo el marcador 3 a 1. Pero en la octava Turner volvió a acercar a los Dodgers aunque ahora no fue suficiente. Jay Carrieta fue el pitcher ganador, perdió Alex Wood y salvamento para Wade Davis. La serie está 3-2 aún a favor de los Dodgers que buscarán el triunfo que les dé el boleto a la serie mundial este jueves.